El Ayuntamiento de Campo de Criptana ha hecho pública la convocatoria del Certamen de Pintura Villa de Campo de Criptana 2021, donde podrán concurrir todos los artistas que lo deseen, independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia. Los reconocimientos para este certamen son un primer premio para el 38º Certamen Nacional de Pintura, patrocinado por el Ayuntamiento y dotado con 2.500 euros y diploma, además de un segundo galardón dotado con 2.000 euros y diploma, patrocinado por la Diputación de Ciudad Real. Para el XXIII Certamen Isidro Antequera, el premio, patrocinado por el consistorio criptanense, estará dotado con 1.000 euros y diploma. Tendrán la consideración de beneficiarios del premio del Certamen Local Isidro Antequera los artistas españoles o extranjeros que trabajen o formen parte de algún colectivo local de pintura. En el caso de no residir en Campo de Criptana, deberán presentar un certificado de pertenencia a estos colectivos o relación laboral con la localidad. El tema, la técnica y medidas serán libres, no pudiendo haber sido premiadas en otros certámenes. Para el envío de obra se remitirá un archivo digital con la suficiente calidad para apreciar los detalles de la misma a través del correo electrónico certamenes arroba campo de criptana punto es, indicando en el asunto el certamen al que se presenta. Con los archivos recibidos se realizará una primera selección. El archivo de imagen irá acompañado de otro en formato Word o PDF, que será la plica, en el que se indicarán los datos técnicos de la obra, técnica, medidas, introducción a la obra. También incluirá datos personales del autor, currículum y copia del documento nacional de identidad. Una vez recibidas todas las obras en tiempo y forma, se contactará por correo electrónico con los autores de las obras seleccionadas en este primer cribado, para que éstas se entreguen físicamente por el autor o, en su defecto, en quien se delegue, en el Museo Municipal El Pósito. La obra vendrá acompañada del documento que se le enviará en el momento de la comunicación de la preselección y estará debidamente enmarcada en Listón o Junquillo. El Ayuntamiento criptanense informa también que las obras seleccionadas y premiadas serán expuestas del 23 de octubre al 14 de noviembre de 2021 en el Museo Municipal El Pósito, cuyo acto de entrega de premios se llevará a cabo el 31 de octubre, si las circunstancias actuales no lo impiden, siendo obligada la asistencia de los premiados. El plazo de inscripción para la primera preselección finaliza el 20 de septiembre.